El esperado reencuentro entre estos personajes llegó, y quizá por la emoción o quizá porque son detalles bastante sutiles, muy pocos entendieron que las escenas Recuerdo de Saúl Goodman estuvieron en realidad bastante relacionadas con las escenas en blanco y negro sobre Jim Takavik. Muchos temían que la aparición de Jesse y Walter sería un tanto forzada y por lo tanto no aportaría nada a la trama de Jimmy, el protagonista de esta serie. Pero se nos olvida que estamos ante una creación de Vince Gilligan y Peter Gould, entre otros, lo que significa que debemos dejarlos tranquilos haciendo sus cosas de productores y nosotros los fans esperar el resultado final. Para empezar, es bastante brillante la escena que eligieron de Breaking Bad para agregar a Better Call Saul, no solo hablando de la trama, sino también encontrando la manera de no arruinar el peinado actual de Bryan Cranston al usar el pasamontaña para ocultar su larga cabellera. Es como si Vince haya pensado en todo desde que grabaron esa escena en la serie Madre. Eso sin mencionar que esa misma escena hace honor a las líneas de diálogo de Goodman que inspiraron a la creación de este spin-off. Pues bien, para introducir las escenas del profe de química y su exalumno en la serie del abogado criminal, los productores decidieron hacer una especie de paralelismo entre el primer encuentro que tuvo Saul con estos dos y lo que estaba viviendo Jim Takovic en Nebraska. Primero el tema del cáncer. Créeme que no es casualidad que Takovic se haya topado a un sujeto con cáncer mientras hacía su rutina de estafar a cretinos. Y por si eso fuera poco, Mike le da un valioso consejo a Saul que, de haber seguido, su vida no se hubiera visto arruinada tras huir de la policía gracias a ser el abogado encargado de lavarle la plata al gran Heisenberg. Y casualmente Mike usa las mismas palabras que usó Barry, el amigo de Jeff. Todo tiene más sentido cuando te das cuenta de que en ambos casos, si Jimmy hubiera aceptado el consejo de dejarlos ir, tanto a Heisenberg como a este tipo, no se hubiera metido en problemas con la policía. Sé que aún no hemos visto lo que pasará con Takovic luego de entrar en la casa de este tipo, pero el avance del próximo episodio nos podría dar una pista de ello. Además de esas palabras iguales entre Mike y Barry, Mike le dice a Saul que Walter y Jesse son solo aficionados, por lo que si el cáncer no lo alcanza, serán los policías o una bala en su cabeza. Me resultan curiosos estos escenarios que plantea Mike, como una especie de presagio a lo que pasará con Jeff, Jim y el sujeto que intentan robar. No sé ustedes, pero yo pienso que Jeff tiene todas las características del personaje que pronto morirá o por lo menos lo atrapará la policía. Es el típico sujeto inseguro que recibe el daño colateral del jefe, en este caso Jim Takovic, es decir, solo un aficionado, como menciona Mike antes de conocer a Walter y a Jesse. Entonces conociendo estos detalles, ya no parecen simples escenas puestas ahí solo por casualidad. Los productores saben que no pueden simplemente meter a Walter y a Jesse en la serie del abogado, sino que debe de tener una justificación, y esa es la justificación, el paralelismo entre lo que seguro son las dos cagadas más grandes que ha cometido Jimmy a lo largo de su vida, trabajar para Walter, un tipo con cáncer, y la segunda, robar a un tipo con cáncer. En realidad la segunda está por verse, pero recuerda que en esta historia cada protagonista recibe lo que se merece. Ahora, date cuenta que este paralelismo podría ser un presagio a lo que le espera al señor Takovic. Las palabras de Mike no están ahí por casualidad y estoy seguro que alguno de esos tres destinos es el que veremos en Jimmy al final de la serie. El más descartable es el cáncer, ya que sería muy repetitivo que, teniendo a Walter, el destino de Jimmy dependa del cáncer, además para ello tendrían que realizar otro salto de tiempo, debido a que a Jimmy no se le han visto síntomas de momento, solo aquella vez cuando se desmayó mientras preparaba esos rollos de canela, pero eso pudo haberse tratado del estrés que le generó delatar a este joven criminal. Los otros dos destinos, en cambio, son más probables y mientras más lo piensas, uno se vuelve más posible que el otro. Ver a Jimmy en prisión es lo que muchos han estado esperando desde la primera temporada. A muchos les suena lógico este desenlace para Jimmy ya que ningún protagonista de este universo ha terminado en prisión. Walter murió, Jesse logró escapar luego de haber sufrido y Goodman, de momento comparte el mismo destino que Jesse, pero luego de ese error que hizo en el pasado episodio, puede que vaya preso. Y el último destino, que dice Mike, una bala en la cabeza. Esta puede interpretarse como asesinato o como suicidio, y viendo que la serie nos ha llevado por lugares bastante inesperados, yo creo que se trata del suicidio de Jimmy. Esto toma más sentido al recordar las palabras de uno de los productores, diciendo que es un final nunca antes visto en ninguna otra serie. Sea cual sea el destino final que tendrá Jimmy, confío ciegamente en los productores a que será un final increíble. Gracias por ver.